Le tengo que preguntar dos temas locales. ¿Le impactó mucho ver en Buenos Aires lo que ha pasado en La Rioja? Sí, sin duda. Es muy preocupante. Muy preocupante porque, digamos, las noticias que repercuten acá en los medios nacionales no nos dejan muy bien parados como provincia, y eso obviamente tendrá sus repercusiones. Entonces, interpreto que son temas que tendrán que analizarse y resolverse en el seno del gobierno para poder cambiar esa imagen que a veces nos duele, que trasciende en los medios acá a nivel nacional. Sí, tiene que haber un diálogo, usted dice, entre todos. Sin duda, sin duda. Yo creo que el diálogo siempre tiende a solucionar las cosas y nunca entorpecerlas. Creo que es vital y mucho más en estos contextos tan difíciles que atravesamos, donde la población, la ciudadanía, uno mismo se siente afectado por esta crisis, la angustia, digamos, muchas veces el dolor de pérdidas, la incertidumbre de cómo va a continuar, cuándo va a terminar, cuándo vamos a poder tener inmunidad. En fin, es la cuestión económica, que muchas veces se pierde el trabajo o caen ingresos, un proceso inflacionario que no se contiene aún. Entonces, hay muchos problemas en los cuales la sociedad se ve, digamos, aquejada, con mucho estrés. Entonces, más que nunca, quienes de alguna manera tenemos responsabilidades públicas, tenemos que tender a apaciguar, para generar tranquilidad, calma y sobre todo resolución de problemas.